Conemoración institucional con motivo del 25 de noviembre, día internacional contra la violencia de género y que paso a continuación a leer. De los grupos políticos del Partido Socialista Obrero Español, Partido Popular, Ganar con la Orada, Ciudadanos e Izquierda Olida a los Verdes, nos sumamos a la declaración realizada por la Federación de Municipios de Madrid sobre la conmemoración con motivo del 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, reiterando su compromiso en la erradicación de todas y cada una de las formas de violencia de género existentes. La violencia de género, aquella que se ejerce contra los mujeres por derecho de serlo, constituye la mayor vulneración de derechos y libertades básicas, está en contra de los principios de igualdad, seguridad, libertad, integridad y dignidad que son inherentes a todos los seres humanos. Tiene consecuencias demoledoras para la sociedad y está tan arraigada a ella que ya es un hecho estructural por lo que su eliminación ha de ser una tarea que compete a toda la sociedad y que exige que todos los poderes políticos, sociedad civil e individuos trabajen unidos para alcanzar su total erradicación. La evidencia de esta lacra, el trabajo continuado de las organizaciones de mujeres y feministas y la prestación social, han hecho que la violencia contra las mujeres sea reconocida como asunto de estatus. Hace un año, en el Congreso de los Diputados, aprobó una proposición no de ley por la que existaba el Gobierno a promover la suscripción de un pacto de Estado contra la violencia de género. Un gran paso que ansía la respuesta real a las necesidades actuales del sistema de prevención y abordaje de la violencia machista. El debate llevado a cabo sobre el pacto en el Congreso y en el Senado ha supuesto abrir un espacio de análisis, intercambio y de liberación, colocando la violencia de género como un problema de máxima trascendencia. Su suscripción caracteriza la generación de las alianzas necesarias para el abordaje eficaz de este ataque a los derechos humanos de las mujeres. Por todo lo anterior, desde todos los grupos municipales del Ayuntamiento de Fonlabrada, reafirmamos nuestro compromiso para seguir impulsando políticas que garanticen los derechos de las mujeres y de sus hijos e hijas con el objetivo de conseguir una sociedad libre de violencia y para ello proponemos, invitamos a todas las entidades locales de la Comunidad de Madrid a adherirse a esta declaración y nos sumamos a todas las voces que claman por el fin de la violencia de género. Barrera infranqueable en el camino hacia una sociedad en la que los hombres y mujeres vivan en libertad e igualdad. Reivindicamos la necesidad de dotar a las entidades locales de las competencias en esta materia, así como que se les dote de suficientes medios y recursos para que, en colaboración con el Gobierno y las comunidades autónomas, asegurar la asistencia adecuada, suficiente y necesaria para garantizar la recuperación de todas las víctimas de violencia de género en todos nuestros pueblos y ciudades. Reconocemos la importancia de trabajar en la erradicación de las actitudes y los comportamientos cotidianos que instalados en la vida diaria reproducen y perpetúan la desigualdad o origen de la violencia de género. Reafirmamos nuestro compromiso con los derechos fundamentales de la infancia y resaltamos nuestra preocupación por el índice en aumento de menores asesinados a manos de sus padres como instrumento de control y de poder sobre las mujeres. Seguiremos promoviendo y apoyando medidas para la prevención y la detección, así como desensificación de toda la población. Trabajar en medidas desde marcos de actuación integrales, donde la transversalidad sea un hecho que imprende cada ámbito laboral de atención y protección de las mujeres y menores víctimas de la violencia de género. Agradecer a todos los grupos políticos que se han suscrito como declaración institucional, por lo tanto, muchas gracias a todos y a todas las entidades y colectivos y al Consejo de la Mujer de Nuestra Ciudad que nos acompañan en este pleno y gracias por su presencia en esta declaración institucional. Gracias.